Buenas noches amigos del Misterio, hoy el Grupo de la Más Perdida CLM vuelve a una nueva investigación y la encontramos en una plaza abandonada de toros, al cual nos han informado estando en este mismo lugar la entidad de una chica pobre. Vamos a ver si podemos contactar con esta entidad. Me presentan mis compañeros, Consu, una con las piernas, Consu. Buenas noches, Cristina. Gracias a nuestro compañero Pedro. Queremos saludar a nuestro compañero Ricardo, de momento no puede seguir viniendo. Así que Ricardo mucho ánimo y cuando quiera ya sabe dónde tiene tu familia. Así que desde esta plaza de toros abandonada comenzamos nuestra investigación. Buenas noches. 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 ¿Dónde vamos a poner? Vamos a, si quieres, hacemos aquí experience, Pedro. ¿Sabes? Podemos detectores de luz. ¿Podemos? Podemos poner, sí. Podemos poner la luz aquí. Pasa que, claro, si detecta, nos vamos más al medio. Vale. No, lo tienes abajo, Boncho. No, no, si es que se ha caído la tapa, la tapa es una, digo, no se te hará aflojosa. Ah. A ver si se apaga el detector de luz. No, a ver si se apaga el detector de luz. ¿A qué hora que lleva la mano? Vale, se ha desapagado el detector de luz. Cualquier cosa aquí, estaremos pendientes si se activa el sensor de luz. El azul, te está pitando. Activa el nuevo, Consu. No arrimándote aquí a, ahí, ahí abajo. Ahí. Te iba pitando el azul. Pero, ¿qué pasa? Que si nos vamos más para allá, no... Vale, pero escucha, ponlo allí enfrente. ¿Allí en el medio? Yo sí. Déjame este nuevo. Ya está dando ráfaga, ¿eh? Sí. Ya te voy a decir, realmente. ¿Se ve de ahí? Sí. ¿Oye? Sí. Mira, está dando ráfaga. Está subiendo, ¿eh? Mira, mira, mira. Es que no se aprecia mucho, ¿verdad? No se aprecia mucho, no. No se aprecia mucho por la luz. Por la luz. Yo voy más para atrás, a ver si... No, pero es que no se va a apreciar. Y está dando ráfagas. No me quiero arrimar tampoco. Pero sí, sí está dando ráfagas. A ver si se ha apagado. Como tenemos luz. Pero está dando ráfagas, ¿eh? Sí. Pero no se aprecia. Aquí no se aprecia. El azul lo tienes a mano, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Pero es que no se aprecia. No. Abre y mete más. Déjame el azul, Pedro. Toco. ¿Tienes ahí uno de luz? Sí. Aquí no se aprecia. ¿Tienes aquí, ¿no? es que el nuevo no se aprecia no, pero si, si, si si se ve, si, no si, 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 mira el verde también se ve porque toda la luz es apagada como tenemos luz de de un campo de fútbol que hay aquí al lado ah, el rempo no, el rempo no, el rempo no, el rempo alóbrame con la linterna por aquí de ahí se puede apreciar no se ve el rempo de aquí, verdad si, si, si se ve en el montón de esta arena que tenemos nosotros enfrente de nosotros hay unos aparatos si, si estáis cerca de nosotros ¿podéis activar alguno? me está subiendo es que es que da ráfano no se, no va, no se por qué no va ¿la piluleta no la hemos cogido? si está bien ahora si vale, se me volvemos aquí con la luz oscura espera, no, no quieto, Pedro no, no buenas noches a través del aparato que tengo yo en mi mano os podéis comunicar hay aquí alguna chica joven ahí nos vamos no podéis decir dónde te encuentras al que habla se fue ¿dónde se fue? la actividad que estaba aquí ¿dónde se fue? ¿con quién se fue? os podéis acercar al montón de arena que hay aquí justamente en el centro del ruedo mira, mira, mira me ha subido más mira, mira mira ¿puedes hacer puedes tocar el aparato que hay hasta que se enciendan las luces rojas? ¿puedes acercarte al aparato hasta que luzcan las luces rojas? acércate ¿y los estás observando? mira, mira, mira sube más, eh si nos estás observando activa el sensor de luz que hay encima en la arena ya pues seguro nos han dicho que aquí hay la entidad de una chica joven ¿eso es cierto? ¿nos podéis decir cuántas energías estáis en esta plaza de toros? decinos un número ¿cuántas estáis? ¿nos podéis decir algún nombre? justo detrás de nosotros a la entrada de esta plaza de toros hemos dejado un sensor de luz por si lo queréis activar en cualquier momento para saber que estéis aquí con nosotros somos bienvenidos a esta plaza de toros ¿no tenéis la suficiente energía como para hacer algo? ¿queréis que pongamos una vela? ¿el nuevo no para de hacer ráfaga? ¿te molesta mi presencia? ha dicho una cosa antes y luego ha dicho sí ha dicho una cosa antes y luego ha dicho sí ¿quieres que me salga de la plaza de toros? ¿no sé? ¿no sé? a la entidad masculina que está hablando nos puedes dar tu nombre por favor ¿pasó algo aquí en esta plaza de toros? ¿me lo podéis decir? pero es que el nuevo sí está el verde no logro allí donde justamente enfrente de nosotros como si fueras para la enfermería hay un sensor de sonido ¿podrías pasar y activarlo? yo no sé o no lo sé es simplemente pasar por delante de él pasar por delante de él te detectará justo en el medio está ¿quieres que te indique dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿nos podéis decir por qué estáis en esta plaza de toros? ¿por qué estáis aún aquí? ¿pertenecéis a este lugar o estáis de paso? venga, activad algún sensor y así os podemos así podemos saber dónde estáis encima de los tableros que hay aquí en el ruedo hay un aparato que tiene una antena que si tocan la antena enciende las luces y pitará parece que ha dicho mal chau ¿cuál es el de sonido? el de luz ¿nos podéis decir por qué estáis en esta plaza de toros abandonada? ¿es porque hay algo malo? caja de toros pinta algo de toros no sé vosotros a nosotros ¿nos veis? parece que ha dicho una mujer post claro no me ha parecido ¿queréis que vayamos a algún sitio en concreto? se aprecia de ahí ¿no? sí unidos 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 o algo así entendido parece espero que voy a con el de sonido mira el de luz se acaba de activar el de luz sí y de ahí no te detestan ni de coña ¿qué entidad ha sido la que ha activado el sensor de luz a ver no porque el de todo el de para allá por eso Jorge Jorge yo entendio Jorge no sé por qué en la tía de habitación macho allá hay alguna aquí alguna entidad que se llame Jorge ¿habitación? ¿habita? ¿habitación? ¿habita? ¿ha dicho habita? ¿habita o habita? ¿será de habitación? yo te... yo comento compañero pero que si te das cuenta es eso no sé por qué si te das cuenta el sensor de luz no se apaga no ¿estás al lado del sensor de luz? ¿no? ¿quién es? más atrás hay un sonido que puedes arrimar a él igual que has hecho con la luz ¿se nos apaga el de luz? es claro voy a ver ¿apago y lo enciendes? sí, apaga y lo enciendes ¿solo? ¿solo? ¿has dicho algo? ¿solo? 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 o venís solamente o no sé algo de solamente se entendió ¿queréis que vayamos alguno de nosotros solos allí? ¿sigue estando la chica joven en este lugar? ¿estáis en la enfermería? ¿estáis en la enfermería? ¿sigue? 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 es que el de luz que no se apaga ahí es claro es claro que no se apaga porque está apagando ahora se apaga? ahora se apaga ahora se apaga ¿sigue? ¿sigue? sí, sí, sí ahora podrías pasar por delante otra vez para que se activaran esa vez el sensor de luz ¿puedes hacerlo? si te llamas Jorge puedes activarlo son aparatos nuevos para vosotros y no los conocéis y por eso no los activáis el hombre que está hablando dame tu nombre por favor me has visto llegar me has visto llegar con el aparato ¿verdad? venga, activar algún sensor ¿qué? paso paso ha dicho así como diciendo paso ¿para qué? ¿no quieres no quieres interactuar con nosotros? ¡pufa! diga ¿estás enfadado porque estamos aquí dentro? puede ser puede ser puede ser ¿y si dejamos esta clandestinita? ¿qué va a poner allí? ¿el hombro? no, no como hay luz ¿quieres que vayamos a la enfermería? al país al país ¿entendido? sí ¿no queréis que vayamos a la enfermería? ¿estás viendo lo que va a hacer mi compañero? ¿estás viendo lo que va a hacer? ¿es verdad? ¿es verdad? ¿estás viendo lo que va a hacer? Sabéis que no pertenecéis a esta dimensión, ¿verdad? No, señor. Sí, señor. ¿Podéis tocar los aparatos que acaba de colocar mi compañero? Nos estáis observando, ¿verdad? A ver lo que hacemos. ¿Quién es? Ahí dice Miguel. Algo y al final dice Miguel. ¿Queréis algo de mí? ¿Creéis que se ayuden a algo? ¿Cierre? ¿Está bien? ¿Lo podéis hablar un poquito más claro, que os entendamos? ¿Hay aquí en nuestra plaza de toros, niños? ¿Os podemos ayudar en algo? ¿No ha dicho nada? ¿Hay una voz? Nada. Es que aquí, justamente, por eso tenemos tanta luz, porque hay un campo de fútbol, ¿vale? Por si oís, fuera de nosotros, a chicos, porque están jugando, ¿vale? ¿Quieres que vayamos a la enfermería? Activa el sensor de luz, y vamos. Vamos a la enfermería, ¿sí o no? ¿Quieres que vayamos enfrente de vosotros, allí enfrente, donde está la enfermería? Son los niños que vienen aquí a entrenar al fútbol aquí al lado los que os molesta. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿O largarse? ¿Algo? ¿Os estamos molestando? ¿Sí o no? Es que no sé, las pide hoy. No sé, ¿no? Cambiamos. Vamos a cambiar, sí, ¿no? Sí, cambiamos un poquito, a ver. ¿El de luz lo has cogido ahí, pero? Sí, lo tengo yo. Vale, vale. Vamos camiando, a ver. Podemos ir más allá, más al callejón, como yo digo. Más para adentro. Sí, más para adentro. Bueno, venga. ¿Aquí qué queda? Aquí queda una luz encima de la arena, Pedro. El repuesto en el... Pedro, allí en la... ¿Hablas? ¿La caja de música? No, no. Vale. Coge la de arriba, Pedro, con su. Ya, ya, ya. Porque si no, no sé a qué se vaya... Espera, que enciendo la... Oye, ¿se ha encendido el detector de luz ahora mismo, eh? Sí. ¿Se ha encendido ahora mismo? Sí, pero se ha apagado. ¿Se ha captado? ¿Se ha captado la mente? No lo sé. No lo sé si la habrán podido ver. Yo es que me he dado cuenta, así mirando de frente, me he dado cuenta. No sé si se habrá captado o no. Claro, conforme veníamos andando, el correo se ha activado. No sé yo si se habrá captado la cámara o no. Cuidado, cuidado con la... Vale, vale. Mejor. Sí, ¿no? ¿Pasamos aquí dentro? Pues si queréis, en este hueco, aquí en este lado, ponemos unos sensores de luz ahí. ¿Sabes? Y de aquí a fuera, no con su. Sí, sí, ahí en esa tabla tenéis cuidado que hay clavos, eh. A ver, voy a ponerme aquí que no me afecte la columna de... Vale, aquí. Que no me afecte... No nos afecte la luz del... Aquí ya, por lo menos, el reflejo de la columna no nos da. Cuidado, Pedro, que esa tabla tiene clavos, eh. No, no hay cualquier cosa. Cuidado, cuidado. Déjalo, Pedro, a ver si te va a clavar algo. Es que yo creo que se ha pinchado. ¿Estás pinchado? Sí. Pues te lo estamos diciendo. Pues te hemos dicho, ten cuidado. El de la caja de música, ¿dónde la podíamos poner? Ya sé, ¿dónde está la caja? Támela. Eso es lo que voy a hacer, ponerla de habitación a habitación. Es que se comunica el gasto, ¿eh? Sí. ¿El azul? Sí, ha pitado. Ha pitado otra vez. Ha pitado el azul. Me he dejado la casa como siempre en el bolso. Estoy. Pues el azul ha pitado la vemos aquí. Sí. ¿El rempú lo ponéis? El rempú también. ¿El rempú lo ponemos aquí? ¿Ya tiene otro de luz? ¿Tiene que haber tres? Sí. Pues ponelo aquí y ando hacia afuera, hacia el ruedo. ¿El de luz ha apagado? No puede ser, no lo sé. Vamos a dejarla ahí. ¿El de luz ha apagado? ¿El de luz ha apagado? Vamos a ver. ¿El de luz ha apagado? No, pero... ¿El de aquí no lo detecta? No. ¿Tiene que estar así? ¿El de aquí yo? ¿El de luz ha apagado? No, no, no. No te detecta. ¿Para que me detectes? ¿Tienes que entrar? ¿Tienes que entrar? ¿Tienes que entrar ahí, por el fin? ¿Se puede jartar? ¿Tú no sabes? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Te has hecho algo? No. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Mira, que te he dicho, tened cuidado con los... ¿Dónde estaba el clavo? Ya, lo que te hemos dicho, Pedro, las tablas no tienen clavos. ¿Esto ha apagado? Se ha apagado. Buenas noches. Dentro de la... Aquí en las puertas de la Santa de la Fremaría voy a dejar unos sensores de luz. Y dentro, una cajita de música, que si pasa por delante de ella, sonará. En cualquier momento que te quieres comunicar con nosotros es simplemente pasar por delante de ella. Para saber si estás aquí con nosotros o no. Sabemos que hay aquí una chica. Si estás aquí, puedes activar un sensor. ¿El de la flotia, si usted lo... Sí, sí. Después voy a poner la... ¿La ventana? Sí. Ahí no. Pero este no lo pongo. Ah, de este no lo pongo. Ahora. Ahora. La ventana es ahora apagar porque no la luz sale. La ventana es que picará y se encenderá una luz roja. ¿Tenías suficiente fuerza como para dar un golpe o hacer algo? ¿O mover algo? Me parece que ha dicho quitaros de aquí. O me ha parecido a mí decir que están de aquí. Si estáis dentro de la enfermería, púchate de algo. Lo que sea. La mujer que habla. ¿No es tu nombre? ¿Nos podéis dar vuestro nombre, por favor? ¿Hay aquí alguna entidad que os impida comunicar a lo mejor con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Para hacerse apagarlo? ¿Apretar en fuerza el tabú? Simón. Simón. Es que va yo como... Como un grito. Como un grito. Cambia el letro, Pedro. Espera, espera, espera. Rápido, espérame. ¿Necesitáis ayuda? Ese, ese. ¿Hay aquí alguna entidad llamada Simón? Pregunta. ¿Has dicho Miguel Pregunta? Sí. Si hay aquí alguna entidad llamada Simón, ¿puede activar algún sensor que hay en la... en la... en la enfermería? ¿Hay aquí alguna chica joven? Tenemos entendido que hay una entidad de una chica joven. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Cómo les da que estemos aquí, en este lugar? Sí. ¿Necesitáis ayuda? ¿Quieres que eso los pregunte yo solo? ¿No? De los cuatro que estamos, ¿quién te molesta? Sí, Pedro. ¿Te molesta mi presencia? Sí, Pedro. Sí, Pedro. Si no entendemos las peles, ¿le dejamos a ver? Claro. Vamos allá cuando se dice... ¿Crees que necesitáis luz? ¿Es un golpe? No, 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 no. Allí, de ahí, es que tú me has salido. Hace un golpe ahí en la puerta, esa, ¿no? Esa, no está. ¿Es que ha sido un golpe? Un golpe ¡boom! No, es que de chapa, es esta puerta de aquí enfrente. Donde está ahora mismo... ¿Podéis dar otro golpe así? Con alpire, porque la has quitado. ¿Habéis sido vosotros la que habéis dado el golpe? Sí. Me parece que ha dicho la chica yo. ¿Podrías dar otro golpe igual? Eso sería un chico, ¿no? ¿Puedes dar otro golpe igual? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Nos podéis decir que hay al otro lado de esta vida? ¿O de esta dimensión? ¿Qué es eso? ¿Te puedes abrir mal a nosotros? Venga, activar un censo, por favor. Antes se vija el deludo. Dentro de la enfermería hay una cajita de música, podéis activarla. ¿Hay alguna entidad en los corrales de esta plaza de toros? ¿Quién ha dado el golpe? Hasta ha dicho una chica joven, ¿yo? Cámbialo. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Ha dicho? Tranquilo. Entendido. Venga, activado algún sensor. El que sea. ¿Tenéis miedo a los aparatos? Sí. No van a hacer nada. Simplemente que nos ayudáis a nosotros para saber dónde estáis vosotros. Si los activáis. No va a pasar nada. Es que se oye desde aquí. La aspiribos mejor que ahí. ¿Hay aquí alguna entidad que fumé? ¿O fumaba? Antes hemos preguntado cómo lo llamaban. Ya se ha ido el nombre de Simón y Jorge. ¿Seguís aquí? ¿Eh? No sé. ¿Qué ha cambiado el ley? ¿Por qué? No sé. ¿Está de sonido? Ahí a los corrales. ¿Tengo de las escaleras? Sí, tengo de las escaleras. ¿Venga, tú vas, El Sol? ¿Qué? ¿Qué? Yo entendí una palabra brota. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Yo entendí una palabra brota. Pero no... me he venido con todo el respeto. Y no ha destrozado nada. ¿Necesitáis oración? ¿Necesitáis marcharos hacia la luz? ¿Eso es el reposo? ¿Por qué queréis que nos marchemos? ¿Hay aquí alguna entidad debajo o atrás? ¿Hay aquí en este lugar alguna entidad debajo o atrás? Un sensor, ¿no? ¿De luz? ¿De sonido? No. ¿Está sonando uno? No está ahí. Yo estoy escuchando una de Niro. Se oye algo, sí. Se oye un pi. No, 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 no. No, no, el Niro. El sonido del sensor de Niro, Niro, Niro. Mira, mira qué ves. Pues bueno, ¿y dónde está eso? ¿Has oído adentro con un cap? Pero ¿dónde está él? Uy, vale, ya nos ha apagado la luz del campo fútbol. A ver si ahora... No, no se ha apagado la luz del campo fútbol. Se ha apagado el foco verde. El foco. El foco. El foco. Sí. El foco. ¿El foco verde? Sí. Sí, el foco verde. El foco. Pero si yo no la tenía ninguna luz verde puesta. No. Si yo no tenía... No, yo no tenía luz. La que se ha apagado ha sido la columna del fútbol. Ah, vale, vale. Si yo no tenía la luz verde puesta. Vale. Ha sido un foco. Ha sido un foco. Se ve que están apagando ya las luces del campo de fútbol. ¿Podéis hacer algo, por favor? Lo que sea. Yo escucho que no es el sensor. Es que... No. Es que soy el sensor de sonido. El sonido, pero igual. Igual. Ninguno. Ese está ahí puesto. Mira. Mira, mira, mira. Solamente hay dos segundos. ¿Dónde está? ¿Suena un sensor de sonido? ¿Es que suena parecido al sensor de sonido nuestro? El nuestro. A ver si me has dejado alguno de la entrada. No, 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 porque eso lo tenemos los dos. El grande y el pequeño. Está ahí. Claro. Y el otro está allí, ¿no? Es por fuera. ¿Qué sensor? ¿Qué sensor? No sé. Es que es igual. Es que es muy raro, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy rara. ¿Queréis que demos algún mensaje? Si queréis que demos un mensaje, hacer algo. Parece así como una pareidolia. En la ventana. Sí, lo he visto también, ya hace un rato. Sí, ¿verdad? Es una pareidolia. No. Es una pareidolia. Sí, creo que es eso. En la ventana, sí, sí. Es que parece ser como si hubiera... No, sí. No, no, pero es pareidolia, sí, es una pareidolia. Sí. Sí, no ves, a que le apague la luz de arriba, se ve igual. Sí, sí, sí. Es como un tronco, un trozo de papel, algo. Sí, sin embargo, si nos va con la luz verde, no se diferencia. Con la espiricompie. ¿Queréis que demos algún mensaje? ¿Alguien? En ningún momento me voy a insultaros. Hemos venido con todo respeto al mundo. ¿Has visto tú? No sé, es uno que se está poniendo verde. No quiero decir. Ha dicho algo más, pero... No sé lo que ha dicho, pero... Pero no puedes decir, no... ¿Te estás metiendo conmigo? No sé. ¿Quieres que pongamos en la enfermería una vela? Vamos a poner dos velas. ¿Queréis que pongamos dos velas? ¿No os gusta aquí nuestra presencia? La chica que está hablando. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Para decirnos hacia ti. Danos tu nombre, por favor. ¿Pasó algo en esta plaza de toros? ¿Pasó algo en esta plaza de toros? ¡Pasó algo en esta plaza de toros? ¿¡Pasó algo en esta plaza de toros? No es tu nombre o sólo sabes insultar. Es que soy un guajito, también. antes. Vamos, habla, danos tu nombre, por favor. ¿Tú te envió Pili? Es que habla muy bajo, muy bajo, muy bajo. ¿Tú te envió o me ha aparecido hoy el nombre de Pili? No lo sé. ¿Tienes Pili? ¿Te puedes llamar Pili? Es que ahora se oye un hombre. Es que soy muy bajo. ¿Hay aquí alguna mujer o chica llamada Pili? Han dicho Nerea. Nerea. ¿Te llamas Nerea? ¿Quieres Nerea? ¿Puedes hacer lo que le hace yo la misma? No. ¿Qué? ¿No te gusta la presencia de mi compañero Pedro? ¿Por qué estáis insultando a mi compañero Pedro? ¿No os gusta su presencia aquí? El niño con tu respeto. Mira la ventana de aquí de la izquierda. La última. ¿De las tres que hay? Sí, sí, sí. Es como si hubiera algo ahí. Yo. Yo. Mira, ha dicho yo. ¿No lo ves aquí? Sí, ahí parece. Ahí. ¿A la entidad que ha dicho yo? ¿Nos puedes dar tu nombre? Es como si estuviera ahí dentro, ¿no ves? Aquí. De la ventana aquella. ¿Estás dentro de la enfermería? ¿Estás dentro de la enfermería? ¿Puedes activar la cajita de música? No tiene la suficiente energía para activarla. La señora. Sí, sin embargo, las pibimos. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿A la niña o a la...? Eso es una niña. Claro. La niña que ha dicho que qué hacemos. ¿O qué hacemos? ¿Nos puedes dar tu nombre? 1, 2, 3 ¿Puedes acércate a los aparatos que ha puesto mi compañero? ¿Puedes pasar por la cajita de música por delante? ¿Los estáis observando lo que estamos haciendo? ¿Puedes pasar por la cajita de música por delante? ¿Puedes tirar el aparato que hay encima de la ventana con la luz verde? ¿Puedes tirar el aparato de música por delante? ¿Puedes tirar el aparato de música por delante? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le ha dado un golpe? ¿Puedes tirar el aparato de música por delante? ¿Puedes tirar el aparato de música? ¿Puedes tirar el aparato de música por delante? ¿Puedes tirar el aparato de música por delante? ¿Verdad? ¿Qué llevamos? Se ha quedado mucho bolsillo. Se ha quedado unida, no hablen. ¿O nos estáis observando? Oye, estáis callados. Si te das cuenta, a lo mejor no te lo voy a decir. Pero así va a apagar las luces. Un poco... Es como si... Al apagar las luces del campo de fútbol, es como si que... Como estaban las luces del campo de fútbol... Eso es muy claro. ¡Aquí! Podrás elegir papo que tenéis luz. Así... ¿Quieres que vayamos a un sitio? Hacer algo y vamos. Es muy raro, ¿no? ¿A qué datos han decidido ese TVU? Es como si las luces llegan po' a jugo, ¿eh? ¡Ey! Un poquito de aquí. Pero... Ya. A ver cuál está mejor, Pedro. O una o la otra. Ese da los clavos. Cuidado. Cuidado. Ha dicho cuidado. ¿Hay aquí alguna entidad de bajo astral? ¿Cuál está mejor esa, Pedro? ¿Está mejor esa que la otra? ¿Nos podéis decir por qué está esta plaza de toros abandonada? No. No. Ha dicho no, pero no sé. ¿No sabéis por qué está abandonada esta plaza de toros? No. 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 ¿Está en la enfermería? ¿Hay alguien con mi compañero, Pedro? ¿Hay alguien con mi compañero, Pedro? ¿Sabéis lo que va a hacer mi compañero, Miguel? ¿No? 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 Podemos hacer el pelo, aquí, pero en el desolido, pegando a lo que fuera. ¿Para la música? Ahora. Ahí mirando hacia los otros, Pedro. No, al revés. Si lo puedes poner arriba, Pedro. No, no, pero mirando para por fuera. Ahí. Si suena, si suena un tiempo si pasa por aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En el medio, no. No, o ponlo aquí. Vale, cuando pasemos aquí. Porque aquí hay uno, ¿no? Sí. Vale. A ver. Sí. Ahí hay uno. Uno, dos. Vuelta otro, ¿no? Me gane tres. Yo tengo uno. Ahí hay otro dos. ¿Me has puesto por allí otro? ¿Allí? Sí, está allí, Pedro. Sí, sí. Mira. Mira. No, no, no. Eso lo detecta nosotros, Pedro. Ah, bueno, claro. Estamos aquí. Sí, sí. De verdad. No, no. Se está alumbrando hasta acá. Pasemos por aquí. Ahí hay, claro. Ahí está ahí. Lo vas a pisar. Lo vas a pisar. Este. ¿Tienes medio? Sí, pero ahí también. Sí, pero esos son... Vale. Ahí está la caja de música que, en caso de que suene, a nosotros no le detesta. Ahí está ya. Te voy a margar. No. Lonnie. Lo voy a hacer aquí de acá. Lo voy a hacer aquí, ¿es lo? Ya, ya está, ya está. Pero Juan Jaime le va a ayudar. ¿Vale? El Padre, el Padre, el Espíritu Santo 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 Amén El Padre, el Espíritu Santo El Padre, el Espíritu Santo Amén 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 Amén. Vamos, vamos a finalizar el punto de juego. ¿La habitación de aquí atrás? Sí. Como si fuera un golpe la puerta. Dame un saludo por el fuego verde. Vamos a poner las piedras. Eh, está afuera. Te voy a poner la taroteta. Una es la caja de luz que vamos a dejar ahí. Se va a dirigir a la guardia de salida, Pedro. Fíjate a luz. ¿Os ha arruzado que os habíamos dicho la cruz de fuego? Dándose en paz. Nos ha gustado que nadie me ha hecho a su de fuego. Fuera. No. ¿No creéis coger la luz? ¿Qué le haces? No. Por haber puesto... ¿El fuego? ¿El verde? Sí. ¿Hay alguna entidad que se haya podido marchar a través de la cruz de fuego? Solo sabéis insultar. ¿Podéis mover las maderas más? ¿Puedes mover algunas de las maderas que tengo? fue justamente frente de mí. Sí, sí. Se suele decir que cuando insultan suelen ser entidades de bajo astral. Pero es muy bajo. ¿Por qué no os insultáis? Danos un motivo. No os gusta vuestra presencia aquí por si no os insultáis. ¿Hay aquí alguna entidad de bajo astral? Lo que no se nos da cuenta es de si hay aquí capillas. No, ¿verdad? ¿Qué hay? Capillas. No, no hay. Debería de haber, porque en todos los sitios hay capillas. Claro, las plazas de Toros suelen a ver. Todas, en todas. Sí, mira, aquí no hemos recorrido. Vengo, no veo. Aquí no, ¿eh? No, aquí no. ¿Hay capillas aquí? ¿Esta plaza de Toros? No sé cómo está aquí abandonada. Está en un balón. Pero dónde? No puede ser. No, si está en la enfermería. Claro, esto sería donde... Los cuartos baños están ahí enfrente. No, no, porque hemos estado por allí y le ha entrado la máscara de la calabaza. Sí, y ahí donde... Y ahí está el horrore. Se agarraban los toros, se agarraban los toros. Es una cosa muy rara, ¿no? Sí. Porque no sé lo que tienen aquí. No, porque aquí tienen a lo que la lámpara se repone cuando van a operar, como te digo. Y eso lo ha enseñado desde el tren de la cama. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Pertenecéis a este lugar o estáis de paso? Es que es muy rara, ¿eh? Es que es como que se ha quedado... ¿Se apaga la luz desde luego el fútbol? Sí. Y va hacia abajo. Sí, y ya... Bueno, que la espiribola estaba hablando, pero ahora... Sí. Es como si tuvieran... Me he quedado en la luz, me he hecho apagar la luz. Y más que se ha desnumbrado muy bien. Claro. Yo ya estaba corriendo. ¿Nos estáis aburriendo para que nos marchemos? Acuérdate de la próxima corrida. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue la última corrida? Un golpe, pero no, pero de, como de chapa, ¿o no? Sí. Espera. Mira, aquí no creo que haya entrado la nariz. Estáis gozando golpes vosotros. Ella, ¿entendió así muy bajo? ¿Esta? Yo he entendido así muy bajito ella. ¿Es la chica pobre la que está dando golpes? Yo he entendido mi nombre. Decime un sí, Miguel Ángel. O... ¿Por qué le he ido a entender eso? Es que es muy grande. Es que así te lleva, como le dices, hasta dormir. Estáis intentando aburrirnos para que nos marchemos ya. Ahí va, ¿es el tío? Esto va a... Ahora te hará. Vamos a ponerlo aquí, mirando hacia la habitación en el quillo, y lo dejamos en 5 minutos. Vale, aquí, conforme está, se ve en caso de que se encendiera. No se puede ir más allá, o se ve todo entero, pero me quiero que se vean las... ¿sabes lo que tienes aquí? Vale. ¿Sabes lo que tienes aquí? ¡Ay! Cuidado, cuidado. Vamos a salir 5 minutos afuera, en esta habitación y en la otra, hay un sensor de luz y una cajita de la música, por si la quieres activar en cualquier momento. ¿Tú? 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 ¿Tú también? ¿Tú? 39 4 15 Vale, si en caso de eso, vale así. Un poquito en fino. ¿Crees que me quedo de aquí dentro solo? Os dejo cualquier aparato para que podáis comunicarme y decir lo que queráis. Aquí encima de ahora vamos que hay, yo lo dejo y a través de ese aparato podéis salvar. Un poquito en fin. 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 ¡Vamos! Os vais de aquí. Sí. Entendido, os vais de aquí. Sí, ya nos vamos. Sí, porque más tenemos que insultar. ¿Queréis que nos marchemos ya? ¿Dándose un sí o un no? Sí. Sí, sí. ¿No quieres que te pongamos un melón gordo? Sí. ¿No quieres que te ponga un melón gordo? Sí. 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 ¿Qué queda? ¿Solo ese? Sí. 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 No veo nada. No veo nada. Yo tampoco. ¿Veis o no veis? No nada. No veo yo ahora aquí por donde están los tractos. Vale, vale. Sí. 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 Bueno, pues, familia, hemos intentado lo mejor posible de este lugar, traíamos otras esperanzas de lo que nos habían contado de este lugar. Íbamos a haber venido la semana pasada, pero por problemas míos que tuve con la cervical y eso, no pudimos venir a este lugar la semana pasada. Pero bueno, hemos venido esta y aquí estamos. Y eso pues, Consu, Pedro, compañera, nuestro compañero Ricardo, que está ahí un ratillo viéndonos. Y antes de todo, compañeros, queremos felicitar a un seguidor nuestro, Víctor, que hace los años de esta noche. Así que, Víctor, felicidades, amigos. Muchas gracias y muchas felicidades. Así que, pues nada, pues desde esta plaza de toros abandonada, nos vemos próximamente en una nueva investigación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.